Lo capturaron por transportar resina el señor Alejo Nicolás Martín Ajucún de 42 años fue detenido por los agentes de la división de protección a la naturaleza esto al comprobarle que transportaba resina producto forestal sin autorización del consejo nacional de áreas protegidas CONAP. Dicha captura la realizan en la aldea Pinos Altos de Monjas. Los agentes le marcaron el alto al vehículo con placas de circulación particular 653GJP en el cual se conducía el hoy detenido. Al realizar la inspección rutinaria encontraron en la palangana 10 costales de resina. Es un material que se extrae de la naturaleza, se transporta y comercializa con la supervisión y autorización de CONAP. Luego de realizar la detención de Martín, este fue puesto a disposición del juzgado competente para que pueda solventar su situación jurídica.